Muchas gracias a todos los que me escuchan. Soy Juan Miguel Galeas, como bien nos comentaba, dirijo una consultora de innovación ya más de 10 años y estamos muy comprometidos con el proceso de desarrollar de la mejor forma la difusión de todo lo que viene a ser el desarrollo de herramientas de innovación justamente para que las organizaciones puedan encontrar formas potentes de resolver problemas complejos. Al final de eso se trata, tenemos muchas necesidades de desarrollarnos como organización, desarrollarnos como empresa y algunas veces tenemos algunas barreras que nos cuesta mucho resolver. Justamente las herramientas de innovación lo que permiten es resolver esas barreras complejas que a veces se presentan en los desafíos que enfrentamos como organización. Si desean contactar información relacionada a esto y otras actividades, les estoy dejando, les estoy compartiendo mi link de Linkedin para que puedan digamos unirse y de esta manera poder estar directamente en contacto. Muy bien. Entonces, algo que es fundamental de comprender en el tema de lo que es desarrollar un proceso de exportación está en que las organizaciones, como dice aquí, desean escalar sus negocios en el extranjero de manera clara, rápida y barata y reduciendo la incertidumbre al mínimo. Dense cuenta de estos conceptos. Yo quiero tener mucha claridad del mercado al que estoy yendo. quiero hacerlo de la manera más rápida que pueda, que esta sea barata y que el riesgo de hacerlo sea bajo. Lograr esto no es sencillo. Esto es lo que se desea, pero no es sencillo. Justamente, cómo logramos realizar esto, eso es el objetivo de lo que vamos a explicar el día de hoy. Qué herramienta metodológica podemos usar para lograr este gran objetivo. Hay que tomar en cuenta que ya desde hace varias, yo diría ya que ya desde hace unas décadas se entiende que no es necesariamente la organización más grande la que logra el éxito del mercado, sino la que es más rápida. Ustedes ponganse a pensar hoy que muchas empresas que hoy día lideran globalmente, digamos en sectores distintos, han nacido muy rápido. En menos de diez años ya tenían un alcance global. ¿Cómo eso es posible? Es posible porque hoy, a diferencia de hace unas décadas pasadas, no necesariamente ser grande te garantiza mantener el dominio de un mercado. Es más, el tiempo que una empresa grande permanece siendo líder global se ha reducido mucho. Las empresas que actualmente pueden tener por lo menos más de una década con liderazgo global es porque se han reinventado continuamente. Pueden aparecer con el mismo logo, puede aparecer la misma marca, pero han hecho un proceso interno muy drástico de adaptarse a nuevas tendencias, nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajo. Ese cambio que no se ve, eso que está adentro de las organizaciones, es lo único que hoy permite que grandes corporaciones sigan siendo vigentes a lo largo del tiempo en espacios globales. Hoy día la velocidad es lo que realmente hace que una organización tenga éxito por encima de su tamaño. Eso es fundamental comprenderlo. Asimismo, ¿qué es lo que ocurre hoy también? Tenemos múltiples desafíos. Estos desafíos ya vienen siendo desafíos acumulados de hace unos años atrás. Podríamos decir que este proceso económico complejo que estamos viviendo, no solo en nuestro país, sino en el mundo, tiene causas profundas en lo que ocurrió en el proceso de restricciones producto de la pandemia, lo cual generó una crisis logística muy importante. Incluso muchos componentes claves para las empresas dejaron de suministrarse adecuadamente. Esto, al ser, digamos, paralizar las empresas y los negocios, generó que muchos países apostaran por inyectar dinero directamente a las personas con la finalidad de que puedan reemplazar los ingresos que habían perdido producto de la parálisis de las empresas, lo cual incrementó la cantidad de billetes en la economía, aumentó la inflación, nos afectó a todos, digamos, en cuanto a subidas de precios, a lo que se suma actualmente, ya desde hace un par de años, un conjunto de sanciones económicas que están producto de las guerras que están habiendo actualmente, que genera que otra vez haya restricciones en el flujo de energía, en el flujo de capitales, lo cual termina debilitando a todos. Entonces, estamos en un proceso que se está generando continuamente, digamos, impactos globales y que no podemos ser ajenos a ellos. Entonces, estamos en un mundo de alta incertidumbre. Si hace unas décadas atrás ya era complejo comprender otras culturas, otras formas de pensar para poder exportar, hoy día hay que sumarle factores de incertidumbre mucho más altos. Por lo tanto, tenemos que comprender cómo reducir la incertidumbre de manera mucho más efectiva. Asimismo, cuando hay oportunidades de incertidumbre, cuando, mejor dicho, cuando aparecen espacios de incertidumbre, también aparecen nuevas oportunidades. ¿Y a qué me refiero? Cuando una organización que está vigente enfrenta situaciones de incertidumbre, lo más probable es que empiece a hacer cosas que no necesariamente están adecuadas a este cambio. Por lo tanto, los clientes empiezan a encontrar problemáticas en sus actuales proveedores. Eso abre espacios de oportunidad para nuevos proveedores que se hayan adaptado mucho más rápido a las actuales circunstancias de los mercados, de manera que aprovechen ese vacío o esa brecha que aparece entre la actual forma de hacer negocios y los actuales clientes que esos negocios tienen. Por eso, cuando se habla de crisis, cuando se habla de incertidumbre, inmediatamente tenemos que pensar en oportunidad. Y justamente lo que tenemos es aprender a aprovechar esta oportunidad a través de reducir el riesgo sistemáticamente al menor costo. Como estaba leyendo por acá, mientras les explicaba, me habían escrito diciendo que hay que fallar rápido. Eso es un concepto que felizmente cada vez más se está incorporando en el mundo empresarial. Estamos entendiendo que para poder lograr cambios rápidos tenemos que arriesgar. Y el arriesgar implica cometer algunos errores. Pero, ¿cómo vamos a gestionar esos errores para que no destruyan nuestra organización o gasten nuestro presupuesto de manera inútil? Eso lo vamos a ver ahora con qué herramienta vamos a lograr. Existen ya desde hace algunos años atrás nuevas formas de internacionalización. Una de ellas se conoce como Born Global, que es cuando una empresa ya nace pensando activamente en ser un jugador global. Es decir, desde su nacimiento se conciben como una empresa que va a tener alcance global. Muchas startups, por ejemplo, nacen con esa filosofía. No nacen para atender, digamos, a un solo país o a una sola región, sino nacen para atender el mundo. También existe en una escala de repente un poquito menor lo que se llaman los International New Ventures, que son formas de hacer, desde el nacimiento de la organización, tienen un plan de crecimiento hacia la expansión internacional. No necesariamente global, pero sí internacional. Es decir, ya están pensando apalancarse probablemente tanto en la parte operativa de captación de recursos o en el uso de cadenas logísticas internacionales para poder justamente desarrollar productos que probablemente también tengan mercados internacionales. Es decir, ya desde un comienzo han nacido pensando en un mundo internacional. Y el tercero, que es el que nos va a ocupar ahora, se conoce como Lean Global Startup. Esto es aplicando justamente la filosofía Lean Startup para el desarrollo de empresas que tienen una ambición de expandirse rápidamente en mercados internacionales. Y justamente de lo que vamos a hablar hoy es de esa, digamos, modelo que vamos a tratar de explicar los diferentes componentes para poder comprender cómo es que estas organizaciones Lean Global hacen para desarrollarse. La principal característica es que van a ser justamente el Lean Global Startup son aquellas que no cuentan con muchos recursos iniciales. Es decir, esa forma de desarrollarse está muy orientada a organizaciones que con pocos recursos iniciales pretenden alcanzar de manera ágil a mercados más grandes. ¿Qué cosa es agilidad? Agilidad es justamente lo que veníamos conversando. Es una forma de trabajo que logra satisfacer plenamente a los clientes a través de incrementar la velocidad de toma de decisiones y de aprendizaje. Acá hay algo importante de tomar nota. Cuando hablamos de agilidad, ¿qué es lo que hacemos de manera diferente? Lo que hacemos es aprender más rápido. ¿Sí? Aprender más rápido. Ese es un concepto que a veces no es hacer más rápido todas las cosas, sino aprender más rápido. Nos tenemos que enfocar en rápidamente conocer qué funciona y qué no funciona. Y eso es el principio de la agilidad en este tipo de herramientas justamente. Y para que una herramienta ágil sea útil, esto se basa justamente en escenarios complejos. Digamos, cuando todo está seguro, cuando todo está cierto, cuando todo es previsible, no se necesitan ninguna de estas herramientas que estamos conversando. Si ustedes tienen muy claro lo que va a pasar el próximo año y tienen muy claro lo que va a pasar dentro de los próximos cinco años, nada de lo que estamos hablando se necesita. Porque ahí tú puedes hacer un plan, puedes hacer una proyección, puedes simplemente describir lo que has vivido y proyectarlo en crecer con porcentajes. Y eso es todo. Sin embargo, cuando hay incertidumbre, no necesariamente se va a dar exactamente las mismas condiciones del año que estamos o del año que estuvimos del año pasado. Y cuando ese cambio de condiciones se da, es donde aparece la incertidumbre. Y ahí es donde hacer un plan es muy riesgoso. Al contrario, cuando tú tratas de basar todas tus decisiones en tratar de predecir lo que va a ocurrir, estás incurriendo en un gran riesgo. Porque estás tratando de convencerte de que tu predicción se va a cumplir. Lo cual, en un escenario de incertidumbre, es poco probable. Por lo tanto, aunque parezca un contrasentido, cuando uno necesita trabajar incertidumbre, no necesariamente la mejor herramienta es hacer planes. Y por eso es que ha nacido un conjunto de marcos de trabajo que apuntan a desarrollar este esquema cuando tenemos que tratar cosas con gran incertidumbre. Pueden haber oído otras algunas de ellas, como Kanban, Scrum, Lean, Continuous DevOps, etc. Y la que vamos a ver hoy es específicamente la herramienta Lean Startup. ¿Cómo decidiría la ruta a seguir para cruzar un lago congelado? Imagínense que ustedes están parados ahí. Cuando nosotros trabajamos con nuestros clientes para ayudarlos en sus procesos de innovación y de desarrollo de nuevas herramientas, justamente una de las primeras preguntas que les hacemos es esta. Les decimos, ¿cómo vas a hacer para cruzar un lago congelado? Algunos dicen, bueno, me voy a ir caminando con cuidado, ¿correcto? ¿Y por qué no agarras una hoja y haces un diagrama y dices que vas a caminar de esta manera y después solo caminas mirando la hoja? O sea, ¿por qué no haces un plan y te pones a caminar siguiendo tu plan? No, es que no sé qué va a ocurrir. O sea, yo puedo pensar que en un sitio está el hielo firme, pero, o sea, hasta que no pise no voy a saber si realmente está firme o no. ¿Correcto? Entonces, cuando estamos en un escenario de incertidumbre, como un lago congelado donde no sabemos dónde el hielo es frágil, obviamente actuamos con mucha cautela tanteando el camino para cruzar. Pero cuando tenemos escenarios de incertidumbre en nuestras organizaciones, cuando queremos enfrentar que el próximo año exactamente no se sabe cómo van a hacer las cosas, ahí sí hacemos un plan. Nos sentamos y empezamos a hacer un diagrama y le decimos a todo el mundo que lo ejecute. Es un contrasentido. Lo que pasa es que una de las razones por las cuales habitualmente se usan los planes es porque es la única herramienta que conocemos. No es por otra razón, pero no es la herramienta más adecuada en cuestiones de incertidumbre. Y es justamente por eso que ya desde hace varios años, yo diría una década, se viene cambiando rápidamente la filosofía respecto de cómo gestionar las cosas en incertidumbre. El método Lean, en este caso el Lean Startup, justamente es el proceso que ayuda a gestionar los procesos de incertidumbre. Justamente de eso se trata. Nosotros en la consultora, en Galeas, lo que hacemos continuamente es trabajar con los clientes para desarrollar este proceso de, digamos, trabajo donde creamos ideas, desarrollamos producto, medimos y aprendemos. Todo ese proceso lo hacemos en la consultora, en Galeas, con los clientes justamente para poder desarrollar eso y lograr que ellos puedan encontrar la manera de generar este proceso interno que les ayude a aprender continuamente. Esto nació, esta metodología nació en Silicon Valley, ¿verdad? En Silicon Valley este conjunto de, digamos, principios nacieron cuando se dieron cuenta que muchas de las prácticas habituales de crear una empresa no les daban resultados. Justamente en el mundo de la tecnología es donde se veía rápidamente como las empresas caían, a pesar de que tenían muy buena estructura, muy buen plan inicial de negocio, no funcionaba. Le pasó a Eric Ries, él tenía una muy buena idea, había invertido dinero, consiguió un equipo importante de trabajo, pero su idea no funcionó, ¿no? Y perdió todo el dinero que había invertido en ella. Entonces, a pesar de que hizo todos los pasos del manual de lo que hay que hacer para tener un buen negocio, no funcionó. Y en esa reflexión es que conversando con múltiples personas de por qué los emprendimientos no estaban funcionando, se dieron cuenta que en el fondo, cuando estabas desarrollando productos en ese momento de tecnología, en un escenario totalmente nuevo como era la internet, habían demasiados factores que no se podían controlar en un plan. Tenían que cambiar su enfoque. No podían seguir insistiendo, crear empresas, haciendo primero una lista de negocio y después hacer esa lista detallada, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con los clientes, una de las cosas que más nos ayuda a poder generar éxito en ellos es que tenemos que desarrollar de qué manera vamos a, en ese, digamos, trabajo que vamos a realizar, vamos a reducir al mínimo la necesidad de predecir lo que va a ocurrir y vamos a impulsar de manera muy objetiva de qué manera vamos a experimentar para poder aprender de lo que va a ocurrir. Normalmente se trabaja, y vamos a hablar de la manera vinculada al mundo de la exportación, con planes de exportación y probablemente ustedes hayan oído hablar de ellos o se los hayan presentado en algún momento. ¿Qué es un plan de exportación? Un plan de exportación son justamente los pasos para desarrollar un proyecto de exportación. Uno, lo que dice es que hay que identificar el producto o servicio a exportar, realizar estudios de mercado, decidir sobre una estrategia de precios y definir una estrategia para encontrar compradores. Asimismo, en el plan de exportación se deben responder algunas preguntas. ¿Qué productos se seleccionan para el desarrollo de las exportaciones y qué modificaciones deben hacerse para adaptarlos a los mercados extranjeros? ¿Se necesita una licencia de exportación? ¿A qué países se dirige el desarrollo de las ventas? ¿Cuáles son los perfiles básicos de los clientes? ¿Cuáles son los desafíos especiales que existen en esos mercados? ¿Cómo se determina el precio de venta? ¿Qué medidas específicas operativas hay que tomarse y actuarse? ¿Cuál es el plazo para implementar cada elemento del plan? ¿Qué personal, recursos, empresas se dedica a la exportación? ¿Cuál será el costo en el tiempo y dinero que para cada elemento? ¿Cómo se valoran los resultados y se utilizarán para modificar el plan? ¿El producto o el servicio? ¿Qué necesidad satisface a mi producto o servicio en el mercado global? ¿Qué modificaciones, si las hay, debe hacerse para adaptar a mi producto de mercado? ¿Necesito licencias certificadas? ¿Necesito modificar el embalaje de nuestro producto? ¿Cómo son las consideraciones de precios? ¿Cuál será el costo de llevar mi producto a ese mercado? ¿Los fletes, los aranceles, los impuestos? ¿La estimación que tenemos que hacer para ese caso? ¿Cómo son el tema de las promociones? ¿Qué cambios tengo que hacer en mi publicidad, en mi web, en el marketing, en las plataformas de comercio electrónico de terceros? ¿Cómo tengo que manejar esa nueva experiencia ya que estoy en una cultura probablemente distinta? ¿Cómo se hacen en esos países de los negocios? ¿Qué líneas de productos son las que van a funcionar allá? ¿Cuáles son los clientes que están comprando allá ya productos que se parecen a los nuestros? ¿Las tendencias en las ventas? ¿Quiénes son los principales competidores nacionales y extranjeros que tenemos? ¿Cuáles son las lecciones que hemos ido aprendiendo de procesos basados de exportación? ¿Cómo va a ser nuestro personal? ¿Qué experiencia internacionales obtienen? ¿Qué será la responsabilidad de la organización? ¿Cuánto tiempo de la redirección estará? ¿Qué estructura organizativa se requiere? ¿Quiénes estarán adelante para después justamente realizar la planificación? ¿Cómo produciremos las cosas? ¿El llenado de pedidos? ¿Qué pasa con el costo? ¿Qué fluctuaciones? ¿Cuándo? ¿Qué cantidad mínima de pedidos se requiere? ¿Cuál es nuestra capacidad financiera? ¿Qué capital? ¿Nivel de costo? ¿Nuevo? Espero que estén entendiendo el punto. ¿Cuáles serán los problemas de gestión? ¿Cuáles son las razones? Es infinito. Mientras ustedes contestan este plan, ya la oportunidad de mercado se fue. Ya la oportunidad de mercado se fue. Algo que tenemos que darnos cuenta que hacer un plan es muy útil cuando tenemos mucha certeza que todo lo que respondamos en ese cuestionario es verdad. Si no, lo que estamos haciendo es un ejercicio de imaginación. Estamos haciendo un ejercicio de suposición. Y dedicarte a confirmar cada uno de esos pasos a través de investigaciones de mercado, que es la herramienta que habitualmente se usa, es extremadamente costoso y extremadamente lento. Es muy lento y muy costoso. No vas a poder responder todas esas preguntas con una investigación. Y vas a tener que terminar llenando mucho de esas preguntas con supuestos. Y si creemos que ya tenemos con eso la solución a nuestro proceso de exportación, estamos cometiendo un error. Justo Steve Blank, que es el padre de este método moderno de hacer empresa. Lo que dice es que ningún plan de negocio sobrevive al primer contacto con el cliente. Esto es algo que, por ejemplo, cuando trabajamos con nuestros clientes en Galeas, tenemos mucha, digamos, necesidad de poder aclarar. Porque normalmente esto choca mucho. Estamos todos muy acostumbrados a trabajar con planes. Pero lo primero que tenemos que comprender es que los planes sirven muy bien en situaciones cuando yo tengo la capacidad de predecir. Pero cuando estoy en incertidumbre, el plan cada vez se vuelve menos útil. El extremo sería decirle de qué le sirvió el plan que hicieron el 2019 para el 2020. No le sirvió de mucho. En realidad de nada. Porque las condiciones de la pandemia hacen que se genere tanta incertidumbre que era imposible que un plan realizado del año anterior funcionara. Es decir, mientras más incertidumbre hay, menos útil es el plan. Mientras más certeza hay, más útil es el plan. Por eso, desde un comienzo, el trabajo de hacer planes se ha, digamos, reducido en su impacto frente a otra manera de enfrentar este reto de la incertidumbre. Cuando se hace un plan de exportación, hay muchos componentes en este plan, como hemos visto. Primero tenemos que identificar el producto, realizar estudios, decidir sobre una estrategia de precios y definir una estrategia para encontrar compradores. Justamente en esa parte, cómo defino la estrategia para encontrar compradores y cómo también puedo detectar oportunidades. Esa parte de ahí no es tan simple porque eso implica tener inversiones fuera. Yo podría hacer muchos estudios con fuentes secundarias, pero cuando ya hablamos de oportunidades específicas y una estrategia para encontrar compradores, eso ya no necesariamente son fuentes secundarias. De eso no puedo sacar informes. Eso tengo que hacer un trabajo de campo. Y ahí es donde necesitamos un marco de trabajo ordenado que nos permita justamente una muy buena forma de detección de oportunidades y una muy buena forma de encontrar compradores. ¿Cómo hacemos eso? Les voy a contar esta pequeña fábula de Oriente, no sé si alguno la haya oído antes, pero se trata de la fábula de los seis sabios ciegos, que tiene una lección interesante. Viajan por el mundo seis sabios ciegos descubriendo el mundo. Son sabios. Hay gente muy inteligente, que conoce mucho. Y de pronto se encuentran con este animal que nunca en su vida habían visto. Un elefante. Nosotros sabemos que es un elefante, ellos no saben que es un elefante. Primera vez que se acercan a eso. Y cuando se acercan al elefante, el primer sabio, el que está a la derecha, dice, pero esto es una... estoy agarrando una serpiente. El otro le dice, no, esto es una espada. El del medio le dice, no, esto es el ala de un ave. El que está... a continuación le dice, pero no sé de qué hablan porque estoy agarrando el tronco de un árbol. El siguiente le dice, no sé de qué me están conversando porque yo estoy tocando una roca. Y el último le dice, no sé de qué me hablan porque yo estoy agarrando una liana. ¿Qué es lo que nos dice esta pequeña fábula? Nos dice que por más sabios que deseamos, nosotros sólo vamos a poder describir una realidad diferente a la nuestra, que no conocemos, con experiencias pasadas. Es decir, con lo que hemos vivido. Por ejemplo, si un hombre sale de una caverna, un troglodita, sale de una caverna y se enfoca y mira, por ejemplo, ¿no? Mira pasar un avión. No lo puede describir con un avión. ¿Qué es lo que va a decir? Va a decir, es como una especie de pájaro que brilla y que suena como un trueno. O sea, lo único que podemos hacer para describir el futuro es usar lo que sabemos del pasado. Pero un pájaro que brilla y que hace como trueno no tiene nada que ver con un avión. O sea, nosotros podemos describirlo así. Pero si nosotros queremos hacer negocios creyendo que es un pájaro que brilla y que hace sonido como trueno y con esa información queremos hacer negocios de aviones, estamos absolutamente condenados al fracaso. Y muchas veces eso es lo que pasa. Nosotros hacemos muestreos, tratamos de entender la realidad, ¿no? Y basarnos en nuestra experiencia pasada para tratar de predecir lo que va a ocurrir. Y decimos, ok, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a ocurrir. Pero lo hemos descrito sobre la base de nuestra experiencia pasada. ¿Qué pasa si esa realidad que nosotros estamos describiendo con nuestra experiencia pasada no es para nada la realidad que va a ser en el futuro? Nuestro plan simplemente no tiene sentido. Justamente por eso, reforzando este concepto que es muy importante para poder entender la herramienta Lean. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es qué cosas podemos poner en un plan y qué cosas no podemos poner en un plan. Por ejemplo, ¿qué podemos poner en un plan? Vamos a hacer una matriz, ¿sí? Tenemos lo que conozco y lo que desconozco en vertical y lo que sé hacer y lo que no sé hacer en horizontal. Entonces, lo que yo conozco y sé hacer, normalmente eso es una fortaleza. Yo sé que sé hacer algo, ¿verdad? Es una fortaleza. Eso la voy a usar. ¿Por qué? Porque es algo que sé hacer bien. Y yo sé que lo sé hacer bien. En el segundo punto, arriba a la izquierda, a la derecha, perdón, arriba a la derecha, tengo lo que yo sé que no sé hacer. Eso es una debilidad. Pero, ¿lo puedo poner en un plan? Por supuesto que lo puedo poner en un plan. Porque en esa, yo puedo decidir aprender sobre esa cosa que no sé hacer o puedo decir contratar a alguien que me ayude a hacer esto que desconozco. ¿No? O sea, lo puedo planificar. Lo que yo desconozco que sé hacer, eso es una oportunidad. Por ejemplo, imagínense que hay un templor y de pronto tú mantienes la calma y nadie más mantiene la calma, pero tú sí. Entonces, tú puedes, descubres que tienes una habilidad en ese momento y la aprovechas y ordenas a todos y los haces salir seguros. Pero no es algo que te impacte. Así que no hay ningún problema con eso. No te daña. Te beneficia en todo caso. Pero cuando yo desconozco que no sé hacer algo, cuando yo no sé que no sé, ¿cómo puedo meter eso en un plan? ¿Cómo puedo meter los desconozco que desconozco? No hay forma. No sé que no sé. Y justamente la gran cantidad de cosas que hacen que un negocio no dé resultados, ya sea de exportación o cualquier negocio, es la cantidad de información que desconocemos que desconocemos. Porque si nosotros desconocemos y sabemos que eso no lo sabemos, lo podemos prever. El problema está justo acá, en lo que desconocemos que desconocemos. Y eso no se puede resolver con planes. No lo vas a poder poner en tu plan. La única manera de poder reconocer con anticipación cosas que desconocemos que desconocemos es el método de explorar. No de planificar, sino de explorar. Quiere decir, de ver la manera de descubrir aquellas cosas que desconocemos. Es decir, tenemos, no necesitamos un método de predecir, sino de descubrir. El plan ayuda a predecir. Pero, ¿qué método vamos a usar para descubrir? Y probablemente este cuadro, ya ustedes lo hayan visto en alguna clase del colegio de niños, es el famoso método científico. El método científico es el método que ya varios cientos de años la humanidad viene utilizando justamente para poder descubrir cómo funciona el método científico. Vamos a aplicarlo en el caso de una empresa exportadora. Yo observo que hay empresas exportadoras exitosas. Esa sería la primera parte. Segundo, me pregunto, ¿cómo podría hacer yo una empresa exportadora? La hipótesis sería, yo creo que una empresa exportadora es esta. Se va a hacer así. Esa es una hipótesis. Quiere decir, es lo que yo creo que es verdad. Hasta ahí se parece hasta un plan. Sin embargo, lo que sigue ya no hay en los planes. Hago un experimento sobre mi hipótesis. Es decir, voy a realizar actividades para comprobar que eso que he puesto en mi hipótesis, de lo que yo pienso que va a pasar, eso que yo he puesto en mi hipótesis, es verdad o no. Voy a hacer experimento. Finalmente, voy a sacar conclusiones y voy a documentar esas conclusiones. Entonces, esta forma de pensar, si se dan cuenta, no dice que yo sé lo que va a pasar, sino asume responsablemente que yo solamente tengo una posibilidad de que mis ideas funcionen, pero también hay la posibilidad que mis ideas no funcionen. Y no tomo decisiones sobre la base de posibilidades, sino lo que hago es generar un experimento. Entonces, lo que estamos haciendo es justamente eso. Vamos a hacer un experimento. Y para poder plantearme las hipótesis, en este caso, que es, como repito, la respuesta, ¿verdad? La hipótesis es la respuesta a lo que yo creo que es verdad. ¿Cierto? Entonces, ¿qué cosa es lo que me va a permitir? Tengo que construir algo que me permita tener mis ideas ordenadas y que esas ideas ordenadas yo las pueda después probar. Hacer un plan de exportación, como hemos visto hace un rato, es un instrumento que, si bien es cierto, te ayuda a pensar en muchos ámbitos de tu negocio, también es cierto que te ayuda, te obliga, en todo caso, a pensar en cosas que todavía no son necesarias de pensar hoy, cuando todavía no tienes claro si tu producto, la gente que está, digamos, en ese mercado de exportación lo va a querer o no. ¿De qué me sirve ya estar pensando en la logística? ¿De qué me sirve estar pensando en las campañas de marketing? Si ni siquiera tengo claro si la gente le va a gustar o no mi producto de exportación. Entonces, lo que vamos a hacer es simplificar y solamente encontrar las preguntas realmente importantes que debemos validar al comienzo. Y ya después, cuando ya tengamos todo eso validado y cuando ya hayamos comprobado que funciona y ya quisiéramos crecer, ahí sí ya podemos hablar de planes. Pero eso es después. Entonces, en esta parte previa, ¿qué vamos a hacer? Justamente, como digo, vamos a aplicar este método que se conoce como Lean, donde tenemos la parte de plantear una idea, crear un producto, medir datos y aprender. Todo este proceso es lo que vamos, es una versión simplificada de lo que hemos visto como el método científico. Es una versión simple, si se dan cuenta, ¿no? Hay una idea, voy a crear un producto que después voy a usarlo para medir, voy a obtener datos, voy a aprender los resultados y lo voy a retroalimentar como una nueva idea, etcétera. Exactamente lo que hemos visto, ¿verdad? En el, digamos, paso del método científico. ¿Cómo voy a reducir justamente sistemáticamente el riesgo de aprovechar una nueva oportunidad? ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a desarrollar clientes antes de invertir en ejecutar el plan de exportación. Es decir, contrario a la lógica que habitualmente se podría pensar que para poder tener un negocio exitoso, primero tienes que tener toda la parte productiva lista para después salir a buscar clientes, en la filosofía de desarrollo de Lean lo que te dice es al revés. Si tu negocio es exitoso es porque tienes clientes. Si tú no tienes clientes, ¿de qué te sirve desarrollar toda tu estructura operativa? ¿Qué es lo primero que tienes que desarrollar? ¿Qué es lo primero que debes tener? Clientes. Y una vez que tienes clientes ya puedes desarrollar con cierto nivel de certeza toda la estructura operativa para atendernos. Pero si no tenemos ni siquiera claro que tenemos clientes, ¿para qué desarrollamos toda la estructura operativa? Entonces, esto lo propuso Steve Blank, este cambio de mentalidad que estamos conversando y que les mostré el autor ya hace más de una década. O sea, estamos enfrentando el desafío de emprender al revés. Lo importante es desarrollar primero clientes y después desarrollamos la infraestructura que hace que se produzca el proceso de desarrollo y venta a esos clientes. Pero lo principal son los clientes. Y para eso vamos a entender un concepto que simplifica al mínimo la necesidad de hacer un plan de negocio muy pesado y que tiene preguntas que todavía no son necesarias aún en esta etapa cuando recién estamos iniciando nuestro proyecto. En este caso, vamos a comprender qué cosa es un modelo de negocio. ¿Qué es un modelo de negocio? Ahí, si pueden escribirme en el chat, voy a darles un minuto para que escriban. Si yo tengo una fábrica de zapatillas, ¿de cuántas maneras podría hacer dinero con ella? A ver qué se les ocurre. Tengo una fábrica de zapatillas. ¿De qué manera podría hacer dinero con una fábrica de zapatillas? Ya yo les doy la primera, la más fácil, ¿no? Fabricar zapatillas y venderlas. ¿Qué más se les ocurre? Alquilar. Perfecto, John. Venderle. Bueno, ok. Vender a los deportistas. Dar servicio a otras empresas. Alquilar. Fabricar bolsos. Ampliar línea de productos. Productos para otras marcas. Alquilar. Ok. Perfecto. Eso es. No hay una sola forma de hacer negocio con estos elementos. O sea, yo tengo un conjunto de elementos, pero los puedo organizar de maneras distintas y generar nuevas maneras de hacer negocio. ¿Cierto? Acá estoy viendo maquilando y diseñando. Crear, dicen, dos o tres marcas diferentes. Exportación, directa. Ok. Una marca propia. Ahora les doy una un poco más alocada, una idea más alocada. Imagínense que en los espacios de tiempo muertos, que no están produciendo, alquilo para un instituto que enseña a sus alumnos usando mis máquinas, procesos productivos. Entonces, otra manera de organizar mis recursos para generar una fuente de ingresos. Todas esas diferentes formas de conectar, ¿sí? De las diferentes formas de conectar los elementos de la empresa para poder generar una nueva fuente de dinero. Esas son diferentes modelos de negocio. Gassman, Oliver Gassman, que es un profesor de la Universidad de San Gallen, define el modelo de negocio como un concepto que describe cómo los diferentes componentes de una empresa trabajan en conjunto. Osterwalder, que es el que hizo el famoso Business Model Canvas, dice que es un racional de cómo la empresa crea, entrega y captura valor. Podríamos decir en simple que un modelo de negocio es cómo los diferentes componentes de una empresa crean y capturan valor. Eso es un modelo de negocio. Entonces, por ejemplo, una bodega es un modelo de negocio, un supermercado es un modelo de negocio. Pueden haber diferentes marcas, ¿no? Pero todas tienen el mismo modelo de negocio. Tienen la misma forma de organizarse para generar valor para las personas y capturar valor para ellos como accionistas o como dueños. Entra el dinero y le doy beneficios a mis clientes. Y esa organización, esa forma de organizar, todos los supermercados tienen la misma forma. Cambian de marca, cambian las tácticas, pero el modelo es el mismo. Entonces, ese modelo, eso que está detrás, es lo que hace que una empresa pueda generar beneficios a sus clientes y generarse beneficios a sí mismo. ¿Cómo Gassman describe un modelo de negocio? Lo divide en cuatro componentes. La pregunta de, ¿para quién está dirigido el modelo de negocio? ¿Qué es lo que yo ofrezco? ¿Cómo voy a capturar valor para mí? ¿Cómo va a ingresar valor para mí? ¿Cómo voy a cobrar? Y, ¿cómo voy a fabricar, producir todo lo que yo estoy ofreciendo que voy a dar como beneficios a mi cliente? Entonces, son cuatro preguntas. Esas cuatro preguntas, ¿quién es mi cliente? ¿Qué le voy a ofrecer que sea único? ¿Cómo creo ese producto único? ¿Y cuáles son las fuentes de ingresos? Es la versión más pequeña que pueden tener ustedes para describir su modelo de negocio. Esto es lo primero que deberían hacer cuando están planteando hacer un proceso de exportación. Decir, ok, ¿quién va a ser mi cliente? ¿Qué le voy a ofrecer que sea único? ¿Cómo voy a hacer esto único que sea realidad? ¿Y cuáles son las fuentes de ingresos? Todo lo que yo responda aquí son mis hipótesis. Es lo que yo creo que va a funcionar. Es una versión, como les decía, muy resumida de lo que yo tengo que tener claro para poder después hacer un experimento con eso. En este caso, por ejemplo, lo vamos a hacer un poquito más detallado, ¿sí? Para hacerle, subirle un poquito el nivel más técnico, digamos. Entonces, cuando yo tengo a alguien que le quiero ofrecer un producto o servicio, ¿sí? A esa persona o a ese segmento, lo que yo le ofrezco, ese concepto, ese proceso conceptual se conoce como describir la propuesta de valor. La propuesta de valor es esa promesa que yo le hago a mi cliente diciéndole que yo te voy a ofrecer, si me compras, te voy a ofrecer estos beneficios. Entonces, yo tengo que desarrollar muy claramente mi propuesta de valor. La relación que hay entre el cliente al que le quiero vender y cómo voy a llegar a ofrecerle mis productos y servicios a ese cliente se conoce como cadena de valor. La cadena de valor es el conjunto de pasos que yo voy siguiendo en mi organización, desde la logística de entrada hasta la postventa, ¿verdad? Pasando por operaciones, logística de salida, marketing y ventas y servicio postventa y con las transversales, ¿verdad? Tecnología, infraestructura, recursos humanos y logística. Todo eso que es la cadena de valor es la relación que hay entre mi cliente y cómo yo creo y entrego ese valor a mi cliente. Y finalmente, en el lado de la izquierda, tenemos valor. Valor es cómo entra valor a mi compañía, cómo entra valor a mi negocio, cómo entra el dinero, para decirlo en términos simples. Y esa relación entre mi cliente y cómo entra el dinero se llama el modelo de ingresos o el modelo de reveno. Por ejemplo, hay muchos modelos de reveno. Yo puedo vender un producto que he comprado, es decir, margen comercial. ¿Cómo entra el dinero? A través de un margen comercial. Yo puedo dar dinero para que después me lo devuelvan con más dinero adicional. ¿Cómo se llama eso? Interés. Entonces, yo puedo alquilar dinero, ¿no? Los intereses es el precio del alquiler del dinero. Ese porcentaje es un interés. ¿Qué otras formas puedo hacer? Yo uno a dos personas para hacer negocio. Y esas dos personas me dan una comisión cada uno a mí del negocio que han hecho. Eso se llama un broker. ¿Qué es lo que cobro? Comisión. Entonces, las maneras como cobro, las maneras como hago la relación de transacción, van en el modelo de ingresos o modelo de reveno. También ahí van detalladas las diferentes fuentes de ingresos que yo puedo tener. Entonces, como se dan cuenta, a pesar de que es bastante sencillo, es muy potente para describir el modelo de negocio que quieres desarrollar. Si tienes estas respuestas, ya tienes tus hipótesis. No necesitas hacer un mega plan de exportación para empezar a probar tus hipótesis. Primero necesitas tener claro tu modelo de negocio. Lo mínimo mínimo. Lo mismo ocurre con el modelo de negocio de Osterwalder, ¿verdad? El Business Model Canvas. Nosotros en la consultora en Galeas queríamos tener una manera de explicarlo sencillo. Porque no es fácil explicar el Business Model Canvas la primera vez. Pero, digamos, si ya nos hemos guiado del gasman anterior, podemos decir que el mercado meta es como el quién. ¿A quién está dirigido mi producto? La propuesta de valor es el qué, ¿no? Que estoy ofreciendo. ¿Cómo construyo todo? Está en relaciones al cliente, canales, actividades clave, recursos clave, socios clave. Entonces, ese es el cómo. Y cómo entra el dinero sería ingresos y costos. ¿Correcto? Entonces, ahí es donde está ya, digamos, el mismo que vimos los cuatro, pero acá está un poquito más dividido, ¿no? Está dividido en nueve componentes. Y como les decía, ¿no? Siempre queríamos nosotros ver de qué manera podíamos hacerlo explicar sencillo. Así que vamos a usar este ejemplo que es cómo, digamos, cuál es el modelo de negocio de Papá Noel. ¿Sí? Para que intentamos esto. Papá Noel tiene un modelo de negocio, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Él tiene que generar clientes. Son los niños, ¿verdad? Los niños son los clientes de Papá Noel. Y este segmento de clientes tiene una particularidad. No son todos los niños. Son los niños que se portan bien. Recuerden esto que es muy importante. No son todos los niños. Porque cuando uno habla de segmento, no está hablando de todo el mercado. Está hablando de una parte especial de ese mercado que nos interesa. Siempre nombre y apellido. La propuesta de valor de Papá Noel es justamente lo que estoy ofreciendo yo con Papá Noel. Yo estoy ofreciendo juguetes, ¿no? Yo estoy ofreciendo el juguete que te gusta a ti. El juguete que tú pediste. Entonces, recuerden, cuando nosotros diseñamos propuestas de valor, no son genéricas. Tienen que ser muy específicas, muy amarradas a lo que el segmento del mercado desea. No podemos ser todos para todos. O sea, no puede haber... Vamos a llegar al mercado para personas de 10 a 80 años. Y que le vamos a ofrecer todos los productos que va a necesitar. No, eso no existe. Siempre hay que ser para este grupo de personas, con esta propuesta de valor específica para ese grupo de personas. Siempre tenemos que ser algo para alguien. En relaciones de clientes, esta que está en medio, es como, en este caso, Papá Noel se entera de lo que los niños quieren. Es decir, tiene un mecanismo, ¿verdad? Que permite con eso desarrollar su propuesta de valor. Es decir, cumplir lo que te promete, ¿cierto? Es a través de la carta. La carta es la manera como Papá Noel se entera de lo que los niños desean. Cuando Papá Noel se entera de lo que los niños desean, a través de esa carta, está incorporando la información que les va a permitir desarrollar justamente una propuesta de valor muy potente y que hará muy feliz a su segmento. En las organizaciones necesitamos siempre tener un mecanismo claro de incorporar información para poder desarrollar y perfeccionar nuestra propuesta de valor. Normalmente se conoce como el sistema de gestión de clientes o el Customer Relationship Management, ¿no? CRM. Esto lo puede hacer desde el área de marketing, el área de ventas. Cualquier persona que tenga contacto con los clientes puede traer información hacia la organización de sus necesidades. No necesariamente solamente son investigaciones de mercado. Puede ser de múltiples maneras y eso hay que desarrollar. Y el otro camino es ya cómo llega la propuesta de valor a mi cliente. A través de canales. Canales es cómo llega, ¿sí? Cómo llega la información. ¿Ok? Los canales son cómo los, digamos, yo entrego no solamente el producto, sino además cómo yo hago que las personas sepan que yo existo. También tengo que hacer la parte de comunicación, que la gente se entere que existo. ¿No? Son actividades que tienes que hacer para difundir, para saber que existen, ¿no? Uno participa, por ejemplo, en charlas y uno se difunde, ¿verdad? Entonces, uno tiene que manejar estrategias para generar comunicación, ¿verdad? Difusión de sus productos o servicios y después entregarlos. Pero tienes que tenerlo eso en un plan. Más que un plan. Lo tienes que tener definido en cómo quieres que eso va a pasar. Esos canales. ¿Cómo crees que va a ocurrir? ¿Cuáles son tus hipótesis? Y en el lado ahora izquierdo tenemos lo que ya el cliente no ve, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, actividades clave y recursos clave. En las actividades clave vemos ahí que está el mundo con un regalo. ¿Cuáles son las actividades clave de Papá Noel que no ve el cliente? Es su logística y la fabricación de juguetes. Las actividades clave es lo más importante. Cuando ustedes estén haciendo su modelo de negocio, no se distraigan en los detalles menores. Vayan a lo que realmente es fundamental para que su negocio sea exitoso. Y los recursos clave serían todos los recursos que permiten que las actividades clave funcionen. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí el trineo, tenemos al reno, tenemos a los duendes que fabrican. Y finalmente, ya a la más izquierda, tenemos a las asociaciones clave. ¿Cuál es la diferencia? Que las asociaciones clave son personas o recursos, pero que no están dentro de nuestra organización, están afuera. Por ejemplo, en el caso de Papá Noel, para explicarlo, sería el correo. El correo no pertenece a Papá Noel, pero si no tiene una alianza con el correo, no funciona una parte fundamental de su modelo, que es recibir la información a través de cartas. Entonces, tengo que desarrollar una alianza con justamente el correo, y eso lo tengo que contemplar en mi modelo de negocio. Pueden ser de repente proveedores clave que ustedes necesiten, entonces tienen que hacer alianzas. O en el caso, por ejemplo, zonas de reparto. Acá pueden ver que están los reyes magos. Los reyes magos reparten en una zona distinta que Papá Noel, y ahí tienen una alianza. Y en la parte inferior tenemos la fuente de ingresos y la parte de costos. Ingresos, bueno, Papá Noel ha declarado la última vez en la SUNAT que su fuente de ingresos es leche y galletas, ¿no? Claro, un poco sospechoso. Y cuando les dijo que tenían costos, que no habían costos, sino que todo se cubría con magia, más sospechoso aún. Esperemos que le vaya bien eso, a Papá Noel en el futuro. Pero en el caso de la vida real, lamentablemente nosotros no podemos decir que es magia. Tenemos que definir cuáles van a ser nuestros ingresos y cuáles van a ser nuestros costos, ¿ok? Y con eso ya tenemos claro cómo entra el valor. Entonces, como se dan cuenta, con estos componentes rápidamente, y esta de una manera, digamos, entretenida, ustedes pueden recordar exactamente en qué consiste el diseño de su modelo de negocio. Esto les va a tomar una hora, dos horas a hacer para su idea de negocio. Y lo más interesante es que pueden hacer tres o cuatro, ¿verdad? En un par de días. Y eso ya tiene muchas maneras como podrían hacer negocio. Esto es muy ligero, no es pesado. Y en poco tiempo ya puedes tener claro lo más importante que debe ser cierto para que tu negocio funcione. ¿Qué es lo que nos dice Ash Mouria? Ash Mouria es el autor del libro Running Lean. Running Lean te dicta como las pautas de lo que tenemos que hacer para llevar adelante nuestro método Lean Startup. Sí, yo siempre lo recomiendo a Ash Mouria. Y es lo que dice que el principal trabajo del emprendedor es disminuir sistemáticamente el riesgo. Y el riesgo más grande es construir algo que nadie quiere. ¿Ok? Justamente disminuir sistemáticamente el riesgo que nadie quiere, perdón, es como yo me doy cuenta que mis clientes van a querer el producto que yo estoy desarrollando, no puedo yo asumir que lo van a querer, asumir que lo necesitan. Y el riesgo más grande es ese. ¿Cómo funciona? Yo tengo múltiples modelos de negocio. Y esos múltiples modelos de negocio, yo los voy a ir validando uno por uno, viendo cuál funciona y cuál no a través de experimentos. Y de manera tal que al final yo ya me quedo con los experimentos, ¿sí? que realmente funciona. Cuando veo los experimentos que realmente funcionan, entonces ya sé que ese modelo de negocio es el que me va a servir. Ahora, lo interesante es saber cómo hacemos experimentos, ¿no? Para esto vamos a definir un canvas, que no sé si está por aquí, pero que lo vamos a dividir en múltiples partes, ¿sí? Así como vimos nuestro canvas, el business model canvas, lo que vamos a definir es otro conjunto de preguntas que son para esta etapa inicial, cuando recién tenemos nuestra idea en una servilleta. Y acá es el segmento de clientes, tenemos que identificarlo, a través de conocer cuál es el early adopter. El early adopter es ¿quién es este potencial cliente que tiene la mayor necesidad de adquirir mi producto? ¿Quién sería? Normalmente sería la persona que tiene las mayores dificultades. Dentro del segmento que yo he escogido, no todo el segmento está más dispuesto a arriesgar en una marca nueva, en un producto nuevo. Hay algunas personas que están más dispuestas a arriesgar en comprar a una marca que no conocen mucho o que está entrando nueva en un mercado. ¿Quiénes serían esas personas las que están más dispuestas a arriesgarse? Tengo que identificarlos, porque con ellos son los que tengo que trabajar primero. Una vez que ellos estén satisfechos con mi producto, a través de sus recomendaciones, ya traigo al resto del mercado. Pero primero tengo que trabajar con esa, con aquellos que estén dispuestos a arriesgarse, a, digamos, a probar marcas nuevas. Segundo, tengo que identificar los problemas de estas personas. Es decir, ¿cuáles son sus problemas más importantes? No los problemas de mi producto, los problemas de ellos. Porque si yo le hablo de mis problemas, no me van a hacer caso. Yo le tengo que hablar de los problemas que tienen ellos y cómo mi producto, en cierta medida, ayuda a resolvérselos. Ahí planteo las soluciones a estos problemas identificados, la propuesta de valor, que ya vimos que era, que lo sacamos de Gassman, los canales por los que vamos a llegar, que ya vimos cómo funciona en el caso de modelos de negocio, las fuentes de ingresos de costos que manejamos, y tenemos que desarrollar un conjunto de métricas que nos van a permitir llevar el registro de qué estamos aprendiendo mientras todavía no tenemos ventas y rentabilidad, porque todavía de repente no tenemos ninguna venta ni rentabilidad por ahora, pero tenemos que ir midiendo lo que vamos aprendiendo. Ese aprendizaje hay que tener indicadores que nos permitan ver que estamos aprendiendo. Y desarrollar también una ventaja injusta. ¿A qué se refiere con eso? Una ventaja injusta es de qué manera yo puedo proteger mi negocio una vez que ya es exitoso para que no me copien rápidamente. De repente, algunos acuerdos de exclusividad, algunos acuerdos que yo pueda desarrollar con los canales, etc. Tengo que ver de qué manera protejo cuando ya he desarrollado un mercado, yo he sido el primero de repente, me he esforzado, he roto, digamos, el paradigma que no se podía vender algo o que cómo protejo. Porque la competencia, cuando ve que algo es exitoso, rápidamente trata de copiar. Y definir un concepto de alto nivel significa cómo yo puedo contar mi negocio muy rápido, porque voy a tener que contarlo rápidas, repetidas veces, a muchas personas. Entonces necesito tener muy bien estudiado mi pitch, mi línea que describe una línea a lo que me estoy dedicando, porque de esa manera voy a poder comunicarlo a más personas, lo cual siempre ayuda a generar más oportunidades. Entonces, este es lo que ustedes tienen que completar, el link canvas. Está acá definido, tenemos segmento de clientes, el problema, la solución, la propuesta de valor, la ventaja injusta, los canales, las métricas clave, ingresos y costos, todo eso lo podemos desarrollar. Así mismo hay que tomar en consideración que tenemos unos componentes para poder probar nuestro modelo de negocio. ¿Qué tenemos que probar? Que las personas quieran nuestro producto, que nosotros podamos fabricarlo y que finalmente sea negocio. El orden inicial parte de comprobar que las personas quieren nuestro producto. No nos sirve de mucho saber que tenemos un negocio en un Excel si no tenemos claro que las personas quieren nuestro producto. Es uno de los mensajes más importantes que quiero destacar. Es decir, tenemos que manejar con mucha claridad que invertir recursos en tener claro cuánto dinero voy a ganar cuando ni siquiera tengo claro si a los clientes les va a gustar mi producto, es invertir recursos inútilmente. Primero tenemos que validar la deseabilidad. De ahí, una vez que sabemos si mi producto le va a gustar, vemos la factibilidad, que quiere decir qué vamos a necesitar para construirlo. Y una vez que tenemos eso claro, recién tenemos números certeros para poder hacer un buen análisis de viabilidad. Es decir, ahora ya sé lo que mi cliente quiere y a qué precio lo va a comprar. Sé exactamente qué necesito yo para fabricarlo. Ahora sí puedo hacer un buen análisis de viabilidad. La idea es que hacer este análisis sea muy barato, porque si es muy caro hacer esto, obviamente me desgasto todos mis recursos solamente en estudiarlo. ¿Cómo hacemos para que ese análisis sea barato? Tenemos que encontrar una herramienta que nos permita hacerlo. Inicialmente, lo que vamos a hacer es desarrollar clientes. ¿Cuál va a ser este proceso que me permita desarrollar clientes? Primero, vamos a verificar que el cliente tenga el problema que nosotros creemos que tiene. Si yo quiero exportar, no sé, una nueva fruta a un nuevo país, tengo que verificar que hay un deseo por variedad en ese país. ¿Cierto? O sea, existe ese deseo de variedad o la gente simplemente ya no desea ninguna variedad adicional. Estoy exagerando un poco, pero digamos, tengo que tenerlo claro. No siempre desean algo. ¿Estás seguro que siempre desean algo? ¿Has verificado? Primera cosa que se necesita saber si existe ese problema que yo creo que tiene. Segundo, si yo tengo una solución que puede resolver el problema. ¿Ok? Entonces, eso es, si yo, si yo, lo que yo ofrezco resuelve algún problema que he identificado realmente que existe en ese cliente, paso al siguiente paso, que es, tengo un producto que puede brindar esa solución, es decir, mi organización puede construir y fabricar aquello que yo estoy ofreciendo que va a resolver el problema que ellos tienen y ya, una vez que tengo claro eso, determino cuál es mi mercado. Porque ya sé que existen personas que están interesadas en mi producto, ya sé que mi producto resuelve el problema que ellos quieren, pero ¿qué me está faltando? Saber cuántas personas más como ellas hay en ese nuevo mercado. Y una vez que tengo ya esa información, escalo. Como se dan cuenta, empiezo como que al revés de lo que se dice habitualmente en un negocio. Yo empiezo primero verificando si mis clientes tienen un problema y yo le puedo resolver. Después recién verifico si hay un mercado, es decir, primero identifico si mi producto y mi servicio tiene aceptación y después veo cuántas personas, como estas personas que han aceptado mi producto, existen en ese mercado. De esa manera, voy a crecer invirtiendo la menor cantidad de recursos cuando tengo mucha incertidumbre y cuando ya tengo más certezas, invierto cada vez menos recursos. O perdón, cuando tengo menos riesgo, cuando tengo menos incertidumbre, ya puedo invertir más recursos. ¿Cómo hacemos para hacer el encaje problema? Primero, vamos a entrevistar. Vamos a entrevistar mínimo a unas 8 personas para tener una idea si el cliente tiene el problema. Entonces, en negocios B2B sería entrevistar mínimo 8 potenciales clientes y saber exactamente si hay una necesidad de variedad de nuevos productos, si hay una necesidad de algo adicional en su mercado que nosotros ofrecemos. Pero ver si existe la necesidad y ahí vamos a detectar oportunidades. Después, lo que vamos a hacer es desarrollar un MVP o un prototipo de bajo nivel. El MVP es una manera de experimentar que la vamos a ver para poder justamente comprender de qué manera yo puedo saber si mi solución realmente está resolviendo un problema. Y ahí, una vez que tomo eso, hago un encaje producto-servicio. Una vez que ya tengo que mi MVP ha dado resultados, lo que hago es construir un MVP de nivel medio. Esto lo que voy a hacer es rediseñar el producto-servicio con el feedback, simular una situación de venta a potenciales clientes, entrevistar a clientes, por ejemplo, y recoger una moneda. Esto puede ser una carta de intención, un correo, mostrar un interés de compra cuando esté desarrollando el producto. De alguna manera tengo que recibir un feedback que me diga, mira, esto que me has presentado lo necesito, me gusta. Y acá, ¿a quién se lo presento inicialmente? A los early adopters. De ahí, desarrollo lo que les decía, el encaje producto-mercado. Acá ya necesito un MVP de alto nivel. Lo que voy a hacer es identificar un tipo de cliente que mejor reaccionó, ¿verdad? En la fase anterior, ¿cuál fue este early adopter que realmente funcionó? Desarrollo mis productos en lotes mínimos y encuentro clientes que tengan esas mismas características a los que mejor reaccionaron y explorar una simulación de venta con un producto mínimo viable. Con esto ya puedo tener claro mi mercado. Y escalar. Necesito invertir recursos gastos en el mercado nuevo. Ya cuando tengo todas estas fases completas, ahí es donde ya entran mis gastos de promoción, de producción, de personal, de financiamiento, de gestión, de experiencia. Todo lo anterior que habíamos visto del plan, recién en esta parte empezamos a invertir en eso. Entonces, lo que hacemos primero, tenemos que detectar las oportunidades que tenemos en el mercado y después tenemos que ver qué clientes tenemos en esas oportunidades y después recién vamos a invertir en cómo vamos a hacer la promoción, la producción de personal. Este es el orden que garantiza que cuando tengo mucho riesgo invierto muy poco y cuando ya tengo más certeza invierto más. ¿Cómo se construye un producto mínimo viable? Justamente es un experimento para validar y descartar una hipótesis de negocio. Ese experimento para validar y descartar una hipótesis de negocio ¿cómo hago yo para verificar de manera muy barata que alguien tiene interés o no tiene interés en un producto es construyendo un producto mínimo viable? Le voy a poner en este caso el caso de Zappos por ejemplo. Zappos es una compañía de e-commerce pero que nació muy pequeñita y ha crecido mucho ahora es propiedad de Amazon pero les voy a contar cómo nació. Zappos nació como la idea de una persona tonicía que quería saber si existía la oportunidad de entrar al negocio de internet ¿sí? En los años yo diría 2000 principios antes de los 2000 tenía interés en saber ¿funcionará algún negocio en internet? Porque estoy viendo que mucha gente está entrando a la internet y yo también quiero entrar y tenía ese interés en entrar en internet no sabía exactamente en qué negocio y estuvo buscando negocios que pudiera hacer para aprovechar la internet y encontró que nadie estaba vendiendo por lo menos que él conociera zapatos por internet entonces él dijo voy a vender zapatos por internet las personas que conocieron de su idea le dijeron que ¿quién se va a comprar un zapato por internet? Porque ¿cuál es el problema de los zapatos? Que tienes que probártelos ¿verdad? para que justamente puedas usarlos entonces el zapato por internet ¿cómo se lo van a probar? ¿no? o sea él no se desanimó y lo que hizo fue hacer un experimento no hizo un plan hizo un experimento ¿qué es lo que hizo? dijo voy a hacer una web pequeña barata voy a ir a una tienda y efectivamente lo hizo y lo que hizo fue tomar fotos a productos subió a su web fotos de productos ni siquiera tenía el stock y lo puso a la venta solo con las fotos de pronto una persona se interesó en un producto ¿qué hizo? fue a la zapatería compró ese producto y se lo envió ¿qué es lo que logró Tony C con ese experimento? ¿y hacer dinero? no porque su objetivo no era hacer dinero su objetivo era probar si habían personas que estaban dispuestas a comprar zapatos por internet entonces ¿qué es lo que estamos dándonos cuenta con este pequeño ejemplo? que no tienes que invertir muchos meses de trabajo para validar si tu idea tiene sentido no estamos validando todo el negocio no estamos validando la parte productiva los almacenes los zapatos ¿quién va a cargar los zapatos? ¿cómo se van guardar? ¿qué va a pasar en temporada? ¿cuántas estaciones? no estamos evaluando el concepto inicial del negocio hay gente que quiera comprar zapatos por internet normalmente ¿qué haría una persona que desarrolle un negocio de manera tradicional? dice tengo una idea voy a vender zapatos por internet y lo primero que hace es comprarse zapatos para poder después empezar a ofrecernos por internet y ya gastaste tu capital y ni siquiera has probado si tu idea va a funcionar crear un producto mínimo viable es la manera más eficiente para probar nuestras ideas sin necesidad de construir nuestras ideas con todo lo que eso implica nosotros justamente en Aleas lo que hacemos con nuestros clientes es ayudarlos potentes MVPs o sea ¿cómo hacemos para que sus productos mínimos viables puedan realmente validar adecuadamente su modelo de negocio otro caso es Airbnb Airbnb igual Airbnb eran dos jóvenes uno más quebrado que el otro que viajaron a una convención de estudiantes y como no tenían dinero llegaron tarde estaban todos los hoteles llenos los hoteles que podían pagar los hoteles carísimos obviamente no podían pagar así que tuvieron que ir a tocar puertas y los recibieron después de tocar varias puertas juntos se pusieron a pensar en su miseria ahí los dos diciendo pero ¿cuánta gente se habrá quedado sin alojamiento? porque la convención ha sido un éxito y ya no había hoteles baratos y estudiantes normalmente pues no tienen tanto dinero entonces dijeron ¿qué tal si hacemos lo mismo pero en nuestro departamento lo alquilamos barato y vemos qué pasa? entonces regresaron al departamento y como uno de ellos estaba ocupando una habitación se fueron juntos a dormir y dejaron una habitación libre y como no tenía cama compraron un colchón inflable y pusieron un letrero afuera que decía colchón inflable y desayuno ¿no? a X dólares bien barato una persona llegó vio el letrero les tocó la puerta y le dijo ¿ustedes ofrecen un colchón y desayuno? sí yo quiero se alojó y después se fue al día siguiente le dieron su desayuno se miraron entre ellos y dijeron entonces si hay gente dispuesta a arriesgarse a dormir en una casa que no es un hotel ¿verdad? y a dormir y pagar por eso entonces dijeron vamos a hacer lo mismo a la siguiente convención de estudiantes que nos enteremos nosotros vamos primero tocamos puertas le preguntamos a las personas quienes quieren ofrecer sus departamentos sus habitaciones que estén libres a estudiantes hacemos la lista y nosotros preparamos la lista con los que van a viajar y les ofrecemos y cobramos una comisión por que alquilen las habitaciones así comenzó el negocio de Airbnb ¿cuánto llegó a valer? 36 mil millones de dólares desde esa idea ¿hicieron un plan de negocio elaborado para probar su idea para empezar su idea? no evidentemente cuando ya la empresa va creciendo obviamente que hay planes obviamente que hay estructura obviamente pero lo que estamos hablando es cuando nace cuando recién está en borrador cuando recién está en idea lo que hacemos no es invertir un montón de recursos sino lo que hacemos es hacer experimentos o sea nuestros pocos recursos lo invertimos en hacer experimentos en este caso productos mínimos viables ¿qué formas ágiles hay de escalar ya para ir terminando? ¿cómo podemos aplicar entre comillas algunas versiones de esto que hemos conversado pero para escalar un proyecto o un proceso de exportación cuando de repente somos una empresa un poco más grande cuando ya tenemos un tamaño más grande hay tres el sombrilla el soft landing y el mochilero ¿la sombrilla en qué consiste? es una creación de una sede virtual por ejemplo solo se contrata un vendedor en el nuevo mercado y este realiza el trabajo de campo para determinar las problemáticas que existen para concretar las ventas descubrir las barreras no tarifarias identificar nichos de mercado e informar de ajustes del producto para lograr penetrar de mejor forma es decir en lugar de mudar toda tu organización contrata solamente un vendedor este vendedor ni siquiera tiene oficina puede ser una persona que un profesional independiente que te hace el trabajo de salir a vender o sea de repente no vende nada pero su objetivo no es vender su objetivo es conocer del mercado a través de ofrecer tu propuesta e informarte por qué te están rechazando entonces él va y ofrece miren yo tengo este producto lo quiero hacer así este precio se lo entregan esto y te dicen sabes que no porque yo necesito que me lo entregues así este tiene que ser tu precio este tiene que ser tu calidad etcétera ok muchas gracias el vendedor va y ofrece entonces de esa manera sabemos que su objetivo inicial no es vender sino aprender de ese mercado entonces si yo tengo un producto que quiero exportar acá en Perú y lo quiero ofrecer a otro país no tengo que viajar y hacer toda una infraestructura contrato a alguien allá que haga el trabajo de representante le mando materiales de comunicación y esta persona empieza a hacer ofrecimientos probablemente no venda nada pero el objetivo no es vender el objetivo es aprender barato otra forma el soft landing es ya hacerlo con un poquito más de estructura ya me hago una alianza con una empresa operadora ya ¿no? se crea una alianza con una empresa operadora en el nuevo mercado que se encarga de lidiar con el proceso de la operatividad y vender producto la empresa exportadora se encarga del marketing y mantiene la propiedad intelectual ¿ok? entonces claro lo que yo hago es ya no hago yo mi oficina pero opero con alguien o le pido a alguien que haga ese trabajo probablemente ahí sí ya haya una parte más operativa en cuanto a enviar y eso requiere una inversión mayor pero probablemente sea el segundo paso después de haber hecho mi primera exploración con este vendedor y el tercer nivel ya es subcontratar empresas pequeñas o startups en otros mercados ¿no? esta es la versión mochileo la empresa grande conduce el riesgo y costo de escalamiento contratando una empresa pequeña en el mercado meta es decir si ya yo soy una empresa de un tamaño importante lo que hago es contratar una empresa pequeña en mi mercado meta para que ellos digamos empiecen a desarrollar lo que yo estoy ofreciendo que tenga cierta autonomía para tomar decisiones y que justamente descubran ellos cómo escalar rápido va a descubrir la problemática con una inversión en pequeña escala y esa información ya después se usa para aprender y diseñar la mejor estrategia de ingreso al nuevo mercado como se dan cuenta estas versiones ágiles para poder generar exportación son versiones mínimas de lo que quisiéramos hacer pero que requieren poca inversión estas son tres de las alternativas de escalamiento ágil que hay entonces ¿qué cosas es lo que tenemos que hacer para poder desarrollar un buen producto o servicio? primero de exportación primero explorar el mercado y detectar oportunidades ocultas recuerden eso no necesitamos primero construir toda nuestra fábrica o construir toda nuestra área de exportación para recién empezar a saber si tenemos una oportunidad de mercado hay que hacer experimentos después diseño un modelo de negocio que valide este concepto que estoy planteando yo pero no desarrollando un muy elaborado plan sino digamos diseñando las hipótesis mínimas que van a hacer que yo tenga claridad para poder después experimentar y validar que efectivamente eso se está cumpliendo y ya finalmente validar y desarrollar clientes antes de invertir recuerden hay que desarrollar a los clientes primero antes de invertir en toda la parte operativa y productiva ¿cierto? porque si no tengo clientes ¿de qué me sirve invertir en lo anterior? entonces mis recursos escasos los tengo que dedicar en construir mi hipótesis y validar mis hipótesis una vez que están validadas recién empiezo mi proceso de inversión recién empiezo a desarrollar todas las partes ahora sí con mucha más seguridad y más certeza ya empiezo a desarrollar acciones de planificación para poder llevar adelante mis actividades espero que hayan disfrutado de esta pequeña charla ¿no? en la que hemos aprendido cómo desarrollar proyectos aplicando el link para la exportación mi nombre es Juan Miguel Galeas dirijo la consultora Galeas Group ya más de 10 años pueden contactarme ahí en el link que les estoy dejando en pantalla y feliz de responder a sus preguntas muchas gracias muy bien Juan Miguel muchas gracias por tu participación y toda la información que nos han mirado hoy vamos a darles algunas preguntas porque el público ha estado bastante activo y ha estado interactuando incluso usuarios con usuarios han estado interactuando y secundando alguna de tus ideas excelente bien la primera pregunta es Carlos él menciona en el caso de alguna investigación y desarrollo para la elaboración de un nuevo producto para exportación ¿es válido un plan? creo que eso ya lo habías mencionado en tu exposición ¿no? ¿y cómo se aplicaría el link startup si se está creando algo nuevo? sí en resumen es tener el concepto primero para validar un concepto no necesitas construir producto necesitas desarrollar una presentación de tu concepto eso lo puedes probar en el mercado primero y una vez que tienes respuestas ya recién desarrollas un prototipo de tu producto y vuelves a hacer una prueba ¿ok? pero lo vas haciendo en ciclos progresivos de aprendizaje no tenemos todo pensado exactamente cómo es nuestro producto final y recién empezamos a probarlo sino primero probamos un concepto aprendemos y con eso ya desarrollamos un prototipo más avanzado aprendemos y desarrollamos un prototipo más avanzado en ciclos continuos de aprendizaje ¿sí? que sean muy baratos eso es la manera de hacerlo sería la respuesta bien gracias ahí sacamos la respuesta de nuestro expositor la segunda pregunta es de Manuel nos dice buen día mi consulta es ¿qué estrategias de pivote específica podría considerar para las startups exportadoras cuando enfrentan barreras inesperadas en mercados extranjeros? sí normalmente hay dos tipos de pivote ¿no? pivote es cuando uno mantiene lo que aprendió de su estrategia y cambia aquello que no está funcionando ¿cierto? entonces hay dos tipos uno es la detección de en qué digamos en qué de esas barreras por ejemplo en este caso es una barrera vamos a hablar de barreras operativas ¿cierto? entonces el aprendizaje de las barreras operativas uno tiene que identificar cuáles son esas causas raíz de esas barreras operativas y hacer un pivote ya sea o de producto para atender una necesidad diferente o hacer un pivote de mercado es decir de tipo de persona al que dirijo mi producto si yo hago un proceso adecuado de levantamiento de información de manera lenta o más que lenta de manera cautelosa partiendo inicialmente de poder hacer entrevistas con las personas que potencialmente me van a comprar ¿sí? y ellos me empiezan a decir que hay necesidades en ese mercado que tengo que descubrir entonces yo voy a poder detectar de manera muy temprana estas barreras a mi exportación no ya cuando esté exportando y esté desarrollando sino cuando estoy en el proceso previo de investigación y de desarrollo de mis primeros productos mínimos viables justamente esos son los famosos desconozco que desconozco justamente esa es la información que no sabía que no sabía ¿cómo lo levanto? cuando yo quiero hacer un pequeño experimento un pequeño piloto de mi proceso de exportación y detecto ahí todos los problemas que pueden aparecer entonces pero lo tengo que hacer pensado obviamente ya es una tragedia si yo invertí todo mi dinero en hacer mi negocio y recién me doy cuenta que tengo unas barreras que no había detectado o sea eso sí lamentablemente pues ya implica un cambio fuerte y drástico de tu actual proceso operativo pero justamente para que eso no nos pase es que este método nos permite aprender de esos desconozco que desconozco a tiempo cuando todavía no hemos invertido mucho en nuestro proyecto y estamos descubriendo que puede funcionar listo muchas gracias Juan Miguel vamos a por la respuesta para Manuel vamos a seguir con la última consulta de nuestros usuarios por parte de Paula quien nos dice ¿cómo pueden las empresas exportadoras equilibrar la necesidad de experimentar y validar hipótesis con la gestión de riesgos financieros y logísticos inherentes a la expansión internacional? ahí como estábamos viendo en el plan de negocio es bastante detallado y también toda la parte financiera sin embargo lo que tenemos que tomar en consideración es que el riesgo más importante de nuestro proyecto como le dije con Ash Mauria era que la gente no quiera el producto que yo voy a exportar o sea si tú no tienes clientes tus riesgos financieros son gigantescos ¿correcto? el principal riesgo que tienes que si quieres enfocarlo desde el punto de vista de riesgos y de finanzas es tener claridad de que vas a tener un flujo de caja ¿cómo lo sabes? la única manera de saberlo es garantizando que vas a tener clientes ¿cómo garantizas que vas a tener clientes? si tú haces un proceso comercial inicial y recibes un feedback positivo eso es costoso pero es mucho menos costoso que hacer toda la construcción lanzarte y recién ponerte a darte cuenta que cosa no va a funcionar entonces ¿cómo hacemos esos pequeños experimentos? les mostré los tres métodos ¿no? el mercado exportador el sombrilla el siguiente o sea estos que les conté justamente lo que les va a permitir es de una manera bastante barata llegar a esos nuevos mercados y aún así antes sin ni siquiera contratar a alguien uno puede hacer incluso reuniones online reuniones virtuales para ir conversando con los clientes e ir levantando mucha información que podría después servirte para hacer mejor tu planificación financiera y de riesgos es decir igual todo lo que vas a aprender lo vas a aprender de tus clientes y de tu primer esfuerzo de realizar un experimento y con esa data puedes reducir tanto riesgos financieros como los otros riesgos operativos que puedan aparecer en el camino ¿como bien tenerse un último mensaje que deseas compartir? Sí, claro que sí bueno, agradecerles primero a PromPerú la invitación como siempre e invitarlos a ustedes he compartido un link para mi link para que puedan contactarme si desean profundizar más sobre estos temas nuestra consultora es Galeas Group así que encantados de poder conversar con ustedes y seguir profundizando con estos interesantes temas de la innovación que creo yo van a ser muy útiles para el desarrollo de nuestro país muchísimas gracias